Y con nuevo rostro, este viernes 8 de abril, reabrirá sus puertas el Teatro Municipal con la puesta en escena de El Teatro Estuyo, que cuenta con artistas de ópera, zarzuela, danza clásica y moderna, en una obra que será para el público en general. El emblemático Teatro Municipal de Lima reabrirá sus puertas este viernes 8 de abril, con la puesta en escena del espectáculo artístico El Teatro Estuyo a las 7 de la noche. En este momento se han redoblado esfuerzos para poner el teatro operativo, concluir con todos aquellos ambientes requeridos para darle las facilidades a todos los artistas, llámese área de camerinos, ambientes, todo lo que es la caja escénica, como podemos observar en este momento, se ha colocado todo el equipamiento, todo lo que es iluminación acústica, electroacústica, entonces estamos concluyendo con todo eso, para justamente la reapertura. Esta cita será encabezada por la alcaldesa de Lima Metropolitana, Susana Villarán de la Puente. La restauración de este majestuoso teatro tuvo una inversión de más de 70 millones de nuevos soles y demandó dos años y medio de ardua labor. Los finos y delicados trabajos estuvieron a cargo de los mejores arquitectos y restauradores del país. Los últimos trabajos que están programados para terminar el mes de junio son el área de servicio, un área complementaria que da hacia Rufino Torrico y el Museo de los Teatros, que es un inmueble que tiene salida hacia Girón, Huancabelica. En el primer piso tenemos tres grandes salas para exponer justamente todo el material recopilado del Museo de los Teatros. En el segundo nivel tenemos una sala de usos múltiples para lo que es exposiciones itinerarias y ambientes para el área administrativa. El Teatro Municipal de Lima está asegurado por un monto de 12 millones de dólares por la empresa de seguros RIMAC. Cabe recordar que el 2 de agosto de 1998 este teatro fue consumido por un voraz incendio que destruyó gran parte de su infraestructura.